Nos vamos al último partido del año de la selección, creo que va a ser importante terminar de buena manera. Va a ser un partido difícil, un partido complicado, pero esperamos tener un buen desempeño como grupo y poder sacar un resultado positivo, como dije, del último partido de la selección. Esperemos terminarlo de la mejor manera. Bueno, como dice el profe, ¿qué te va a servir para la eliminatoria del siguiente año? Sí, la verdad va a ser importante que terminemos bien. Estos dos partidos fueron muy importantes para nosotros, van a ser muy importantes para el que viene. Sabemos que va a ser una eliminatoria todavía difícil para nosotros, faltan partidos muy complicados, pero este tipo de partidos nos permite seguir creciendo, seguir creyendo en nosotros y esperemos sacarle mayor provecho para lo que viene. Bueno, y así cerramos el año con partidos amistosos y con buenas elecciones. Sí, dos partidos que nos ayudarán mucho a crecer, a darnos cuenta más todavía de lo que estamos, aprender mucho de estos partidos va a ser importante, así que esperemos un buen resultado, esperemos terminar con buenas sensaciones y que a lo que viene de la selección, pues sacarle lo mejor. Bueno, gracias, sí, este, tenemos la oportunidad de cerrar el año con un gran equipo, lo estuvimos observando el día de ayer y hay muchísimas cualidades, virtudes de Chile que podamos sacarle ventaja tanto a nuestro grupo como a nuestra eliminatoria, esperamos estar a la altura. ¿Se lograron reajustar las piezas para ese compromiso? Sí, se ha logrado entrenar durante siete prácticas, esperamos funcione mejor el equipo como lo hizo con Ecuador y pues hemos visto, hemos analizado y esperamos que todo mejore. Sí, bueno, pues contento de una convocatoria más, contento de un partido más que sirve para preparar bien a la selección para lo que resta de la eliminatoria y nos hemos preparado bien para hacer un buen juego. Bueno, así cierra el año la selección con buenos partidos amistosos, nada menos enfrentaron a Ecuador y ahora enfrentan a Chile. Sí, como decís, son buenos amistosos, esperamos cerrar bien el año, se hizo un muy buen partido contra Ecuador, se espera contra Chile hacer las cosas igual o mejor, sabemos que son rivales difíciles, pero como te vuelvo a repetir, esperamos cerrar bien el año. Bueno, como tú dices, son rivales difíciles, son rivales que son rápidos porque, como sabemos, todos los equipos de Sudamérica les gusta jugar de toque rápido. Sí, difícil, como sabemos, son equipos de primer nivel, por más que sea fuera de la ventana FIFA, hay jugadores que están en equipos de primer nivel, pero nos sirve para nosotros medirnos a este tipo de selecciones, tratar de hacer un juego, tratar de hacer lo que el profesor quiere para poder sacar estos juegos adelante y poder cerrar bien el año. Bueno, la última, ¿cómo te adaptaste después de estar tanto tiempo que no habías sido convocado? ¿Cómo te has adaptado ahora? Porque la mayoría son jóvenes, Raúl. No, pues bien, bien, la verdad es que al profesor le gusta entrenar con mucha dinámica, contento de estar aquí, ilusionado como desde la primera vez que vine, y nada, tratar de aprovechar este momento para que no sea la última vez de estar aquí. Sí, vamos a tratar de cerrar bien el año, estar sacando un buen resultado, ya que nuestros compañeros están en la mejor disposición, y para poder que nos apoye la gente allá en Los Ángeles, para poder hacer un buen partido. ¿Me puedes pensar con Estados Unidos ya en la octagonal, en el reinicio? Sí, estos amistosos nos sirven para la octagonal, los siguientes partidos que tenemos, sabemos que son un poco complicados, ya que de eso depende la clasificación. Bueno, son selecciones que exigen a todo tipo de selecciones que enfrentan, porque son selecciones de Sudamérica, de que les gusta jugar un balón rápido. Sí, sabemos que la selección de Chile es una selección que te juega un poco más directa, que tiene un poquito más el balón que la de Ecuador, pero igual nosotros vamos a tratar de hacer bien las cosas. ¡Suscríbete al canal!